Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Fermín Ocaña, cirujano dentista, máster en ciencias odontológicas con acentuación en ortodoncia. Y hoy quiero compartir contigo lo que nos mandan nuestros amigos de Acurera sobre impresión 3D. Así que vamos a iniciar con el desempaque de los productos. Bien, en esta caja tenemos las resinas, que es muy importante según a tus objetivos de lo que quieras lograr en tu consultorio con el uso de impresión 3D. Son las resinas que puedes utilizar. En la página de Acurera podrás encontrar toda la galería de los productos e insumos que manejan. En este caso, la primera que vamos a desempacar es esta, que es una de mis favoritas que ya estaba esperando que llegara, que es esta, Curious Plaint. Con esta resina podrás elaborar férulas Michigan, guardas de desprogramación y una de las ventajas que tiene esta resina es la alta resistencia a la compresión. Por lo tanto, es una excelente alternativa para poder elaborar de una manera más rápida y eficiente tus guardas de desprogramación. Esto también, otra de mis resinas favoritas, Curious Temp color A2. Con esta podrás elaborar coronas y puentes transicionales para tu paciente con estabilidad a largo plazo. También tiene una alta resistencia a la compresión y a la porosidad. Por lo tanto, se convierte en un material provisional de largo plazo. En la página de Acurera podrás encontrar diferentes gamas de colores que hay con Curious Temp. En este caso, solicitamos la A2, que como tú bien lo sabes, es el común denominador de color en el consultorio dental. Y bien, todavía tenemos un par de resinas más. Excelente. Curious Model. Con esta resina podrás hacer la impresión de todos tus modelos diagnósticos o con los fines que tú los quieras realizar. Y es muy común dentro de tus resinas. Yo te recomiendo que siempre tengas Curious Model porque es con la que siempre vas a estar trabajando usualmente en la práctica de impresión digital. Y por último, tenemos esta resina. Es esta de aquí. Curious Temp color. Con esta podrás realizar bases de registro y las bases para tus prótesis totales. Y el color rosa, muy semejante a la mucosa de nuestros pacientes. Entonces, también esta es una de las que yo te recomiendo. En lo personal, con los que yo ya quiero empezar a trabajar es con Curious Plaint, ya que dentro de mi actividad como ortodoncista, mis pacientes requieren muchas veces la fase de desprogramación. Y elaborar un guarda de desprogramación o una férula Michigan, podríamos estar llegando casi a la semana de trabajo en laboratorio. Y con esta resina y con la impresora Sol, podemos estar reduciendo considerablemente el tiempo de trabajo, ya que aproximadamente en 30 minutos podemos lograr la impresión de hasta tres férulas de desprogramación con Curious Plaint. Y bien, seguimos con el desempaque de nuestros productos. Vamos a ver qué es lo que viene en la segunda caja. Ya más o menos me estoy imaginando qué es lo que vamos a encontrar. Excelente. Esta va a ser seguramente la caja de fotocurado. Algo muy importante cuando trabajamos con impresión 3D es la fase post-impresión. Y con esta caja de fotocurado podemos lograr el curado máximo de nuestros materiales, de las resinas que anteriormente te mostré, entre otras con las que tú puedes trabajar. Es muy importante que leas las instrucciones del fabricante porque después de tu impresión hay que hacer un manejo post-impresión. Y después de haber hecho un lavado correctamente, aquí es donde se va a hacer el curado final de tus modelos o de las restauraciones o de los aparatos que estés diseñando para tu paciente. Tenemos aquí nuestra cajita donde la podemos abrir, colocar tus restauraciones, colocar tus modelos y asignar el tiempo de curado según las necesidades o las indicaciones de la resina con la que estés trabajando. Bien, y si de un manejo post-impresión hablamos, por supuesto que el lavado de los modelos o las restauraciones no puede faltar. Y para eso tenemos aquí a Cleaning. Así que vamos a conocerla. Perfecto. Aquí tenemos a Cleaning que una de las grandes ventajas que tenemos con esto es el lavado o todo el protocolo que tienes que hacer post-impresión. Y una parte muy importante de ello es el lavado, tanto de la base de tu impresión, de la impresora, como también tus modelos o restauraciones o cual sea el artefacto que estás imprimiendo. Entonces, aquí tenemos una gran ventaja que tenemos dos charolas de lavado donde podemos hacer la programación del ciclo de lavado según a las especificaciones de la resina o del material con el que estamos trabajando. Hacemos el inicio de lavado y perfectamente en automático se van a lavar todos esos excesos de resina, esas impurezas que quedan en el modelo. Y esto es de una manera automática, es decir, que en lo que tú estás realizando alguna otra actividad, perfectamente Cleaning puede estar trabajando sin quitarte más tiempo del laboratorio o de tu consulta. Y bien, aquí estamos desempacando a Sol. El momento esperado en el consultorio. Sol nos ofrece grandes beneficios y esto es que te permite tener resultados en el mismo día de trabajo, en tu mismo día que estás viendo al paciente, ya que a comparación de otras impresoras LCD tiene tres veces mayor rapidez y mayor exactitud en la impresión, además de que tiene un pixel de 48 micrómetros, entre otras bondades, muchísimas más que puedes encontrar en la página de Acurera. Así que vamos a levantar y vamos a conocer. Esta es nuestra área de impresión. Aquí es donde vamos a estar colocando toda la resina con la que vamos a estar trabajando según lo que tú quieres manejar en tu consultorio. Y bueno, la verdad es de que estoy muy contento, estoy muy emocionado de que por fin Sol ya esté con nosotros en el consultorio y ya me quiero poner a trabajar, así que esperemos pronto hacer otro video con los primeros materiales que vamos a estar trabajando, que quiero trabajar rápidamente ya con Curio Explained, con Curio Model y por supuesto con Curio Temp para ver las restauraciones provisionales a largo plazo. Así que muchísimas gracias y estén al pendiente. Gracias. 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 Gracias.